¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Migración! ¡Patrick, contéstame! ¿Lo has visto, Marty? ¡He conseguido volar! Como sabéis, no todos van a unirse a nuestra migración. ¿Qué? ¿Por qué no me dejas ir? Porque no estás listo. Nadie espera mucho de mí. Deja de intentar ser como los demás. ¿Eso qué significa? Debes hacerlo a tu manera. ¡Monarcas, preparaos para el despegue! Volveremos a tener otra migración de mariposas y nos las comeremos todas. ¿Qué ha pasado con ese chico valiente en busca de aventuras? ¡Vamos acá! ¡Estoy odiando! Por favor, déjame convertirme en mariposa. ¡Esto es el mejor día de mi vida! ¡Esto es el mejor día de mi vida!